Hola jóvenes, ¿cómo están todos? Sean bienvenidos una vez más a este canal, Anatomía Educando para el Futuro. El Dr. Juan Pablo Reynoso quien les habla. En esta ocasión tenemos un banco de preguntas que le vamos a realizar a todos ustedes, nuestros suscriptores. Traten de guardar estas preguntas que le van a servir de bastante ayuda para poder analizar preguntas directas de anatomía. En este caso estaremos viendo este repaso de anatomía de extremidades inferiores. Así que disfruten de este contenido, no olviden suscribirse a este canal, activar la campanita para que les llegue la notificación. Sin más preámbulo, iniciamos. La primera pregunta dice, ¿cuál es la acción del músculo bíceps femoral? El bíceps femoral, recuerden que es un músculo que se localiza en la cara posterior del muslo. Acá tenemos varias opciones. Opción A, flexor del muslo sobre la pelvis. Opción B, flexión de la pierna sobre el muslo. Opción C, rotador medial del muslo. Opción D, aductor del muslo. Y opción E, extensor de la pierna sobre el muslo. Esas son las diferentes opciones que tenemos. Tienen 10 segundos para poder contestar correctamente esta pregunta. La respuesta correcta señores, el músculo bíceps femoral hace lo siguiente. Tienen que ir descartando. Si está en el muslo, este va a actuar en la pierna o algunas veces en la cadera. Aquí me menciona, ¿músculo flexor del muslo sobre la pelvis? No, este no va a ser la flexión del muslo sobre la pelvis, porque no se localiza en la porción anterior. Por lo tanto, descartamos esta pregunta. ¿Flexor de la pierna sobre el muslo? Esa es la respuesta correcta. Pero hay que seguir leyendo a ver si hay otra opción que me convenza. Rotador medial del muslo. No, este no es un músculo rotador medial del muslo. Aductor del muslo. Tampoco. Es tensor de la pierna sobre el muslo. Por lo tanto, si no se localiza en la región anterior del muslo, no va a extender la pierna. La acción es flexor de la pierna sobre el muslo. Esa es la respuesta correcta. Vamos a ver la función del músculo bíceps femoral y sepan que es lo que estamos mencionando. Aquí localizamos en nuestro atlas digital el músculo bíceps femoral. Este que se evidencia acá. Recuerden que él tiene dos porciones. Tiene una cabeza larga, que es la que mostramos aquí. Tiene una cabeza corta. El músculo bíceps femoral lo señalamos y mostramos acá la función que puedes realizar o la acción. Este movimiento que se realiza a este nivel se conoce como flexión de la pierna sobre el muslo. Y es la respuesta correcta que queremos. Así que ya saben. Bíceps femoral. Vamos a ver la siguiente pregunta. La pregunta número 2 me menciona acá a qué nivel termina la vena femoral. La vena femoral a qué nivel termina. Es decir, esta preguntita está súper buena de vascularización. Tenemos acá opción A a nivel del anillo femoral. Opción B a nivel del ligamento inguinal. Opción C a nivel del arco del soleo. Opción D a nivel del anillo de Hunter. Y opción E a nivel del triángulo de Scarpa. Ahí tenemos las diferentes opciones. Recuerden que tienen 10 segundos para poder contestar correctamente. Analicen bien y me dejan en los comentarios qué pregunta les gustó más. Tiempo. Vamos a ir descartando. A nivel del anillo femoral. El anillo femoral recuerden que es un anillo por donde va a estar justamente ubicado en el muslo. Por donde pasa la altera y la vena femoral. Pasan por ahí. No que la vena femoral termina por ahí. Termina en ese nivel. Por lo tanto descartamos el anillo femoral. A nivel del ligamento inguinal. Sí. Recuerden que las venas de los miembros inferiores. Ella asciende hacia la pelvis. Y por lo tanto esa sería una buena opción. Vamos a seguir con las demás opciones para ver si hay una mejor. A nivel del arco del soleo. El soleo recuerden que se localiza en la pierna. Y a ese nivel ya no hay vena femoral. A nivel del anillo de Hunter. El anillo de Hunter es el mismo anillo de tercer aproximador o tercer aductor. Por lo tanto a ese nivel termina la arteria femoral. Pero no la vena. A nivel del triángulo de Scarpa. A nivel del triángulo de Scarpa se localiza la vena femoral. Pero no termina a ese nivel. Por lo tanto podemos mencionar acá que la opción correcta es a nivel del ligamento inguinal. Recuerden acá. En el anillo de Hunter. Sí. A ese nivel de que se origina la vena femoral. Termina la arteria femoral. Pero a nivel del ligamento inguinal. Esta vena femoral. Cuando pasa ese ligamento. Se convierte en vena ilíaca externa. Veamos esto en el Atlas Digital. Para que sepan de qué le estamos hablando. Opción B es la respuesta correcta. Salimos de la flexión de la pierna. Y nos vamos a la vena femoral. Por lo tanto vamos a agregar acá el sistema vascular. Agregamos las venas. Y acá tenemos la vena femoral. Esa vena femoral. Recuerden que se localiza en el triángulo femoral. Pero no termina a ese nivel. Y miren acá. Cuando esa vena femoral pasa por debajo del ligamento inguinal. Vamos a quitar esta parte acá del músculo. Oblico externo para mostrarle el ligamento inguinal. Como punto de referencia. Y miren acá. La vena femoral termina justamente a ese nivel. Y luego ella se continúa como vena ilíaca externa. ¿Entendido? Eso es lo que tenemos acá como respuesta correcta. La vena femoral. Recuerden que viene de abajo hacia arriba. Y cuando pasa ese ligamento inguinal. Se convierte en la vena ilíaca externa. Vamos a ver donde ella se forma. Miren. Si giramos. Tenemos acá el hueco popliteo. Y vamos a quitar este músculo. Quitamos este otro. Para poder mostrarle el anillo del tercer aductor. O yato de Hunter. Mirenlo ahí. La vena poplitea. Que es esta. Se va a continuar con la vena femoral. Miren. De ahí para arriba ven a femoral. De ahí para abajo ven a poplitea. ¿Entendido? Eso es importante tener en cuenta esa referencia. Y antes de pasar a la siguiente pregunta. Recuerden señores suscribirse a nuestro Patreon. Que ahí tenemos contenidos exclusivos para todos ustedes. Estudiantes que quieran aprender anatomía. Vayan. El enlace está en la descripción. Pueden suscribirse y apoyar. También lo apoyaré haciéndole contenidos como estos. O mucho mejores para que ustedes puedan aprender anatomía de manera efectiva. Y así poder pasar sus exámenes con mejor calificaciones. Ya saben. Patreon está en el enlace en la descripción. Pregunta número 3. ¿Cuál de los siguientes músculos se inserta en la tuberosidad isquiática? Esa es la pregunta clave acá. Tuberosidad isquiática. Recuerden que esto pertenece al isquión. Y está posteriormente. Tenemos acá la opción A. El músculo aductor largo. Opción B. Músculo pectíneo. Opción C. Músculo semimembranoso. Opción D. Músculo sóleo. Y opción E. Músculo piriforme. Ahí tenemos las diferentes opciones. Y es tuberosidad isquiática. Quien se origina a este nivel. Y vamos a ver. El músculo aductor largo. El músculo aductor largo no tiene su origen en esta zona. Por lo tanto, descartemos. Él tiene su origen en la rama isquiopúbica. Y termina en la línea áspera. Por lo tanto, descartamos este. El músculo pectíneo tiene inserción en una línea llamada cresta pectínea. Que se localiza en el pubis. Y termina en la línea pectínea de la línea áspera. Por lo tanto, también descartamos el músculo pectíneo. El músculo semimembranoso tiene su origen a nivel de la pelvis. Allá arriba. Y específicamente en el isquión. Vamos a ver los demás. El músculo sóleo tiene inserción en la línea del sóleo. Y termina en el calcáneo. Por lo tanto, este es un músculo de la pierna. Y lo descartamos. Piriforme o piramidal de la pelvis. Este músculo tiene su origen en la cara anterior del sacro. Y termina en el trocánter mayor. Acá tenemos entonces, señores. El músculo semimembranoso, el cual tiene origen, inserción de origen. Esa es la pregunta. Inserción de origen a nivel de la tuberosidad isquiática. Y termina en la cara posterior del cóndilo medial de la tibia. Vamos a ver este músculo. Acá podemos ver el músculo semitendinoso. Y el que está debajo de él es el músculo que no corresponde. Llamado músculo semimembranoso. Los aislamos. Y aquí vemos el músculo semimembranoso. El cual tiene inserción de origen en la tuberosidad isquiática. Aquí dice, tuberosidad isquiática. Ese es su origen. Inserción de origen. O inserción proximal. Entendido. Recuerden que hay dos tipos de inserciones. Distar y proximal. Y la inserción distar es aquí, justamente en el cóndilo medial de la tibia. Cara póstero lateral. Hasta ahí señores, estamos bien con la respuesta correcta. Pasamos a la siguiente pregunta. Acá tenemos la pregunta número 4. ¿Cuál de los siguientes músculos se inserta en el trocánter menor del femur? Tenemos acá diferentes opciones. Recto femoral. Opción A. Aductor mayor. Opción B. Semitendinoso. Opción C. Ilioxoax. Opción D. Gemelo superior. Opción X. 10 segundos para poder contestarlo. Y la respuesta correcta. Vamos a descansar. El recto femoral es un músculo del muslo. Por lo tanto, este tiene origen encima de la pelvis. Y termina en la rótula. No tiene inserción en el femur. El músculo aductor mayor. Este músculo tiene inserción en la rama isquio cúbica. Por lo tanto, termina a nivel del cóndilo medial del feo. Por encima del cóndilo en este caso. El tubérculo del aductor mayor. El semitendinoso. Este músculo tiene origen en la tuberosidad isquiática. Ya vimos. Y termina en la tibia. Por lo tanto, no me corresponde. El iliozoax. Este músculo se origina dentro del abdomen. Dígase columna vertebral. Que tiene dos porciones. Una porción ilíaca. Y una porción del zoax. Que es el zoax mayor. Por lo tanto, este lo vamos a analizar. Y el gemelo superior. Este es un músculo de la región glútea. Por lo tanto, este músculo se origina en la espina asiática. Y termina en la cara medial del trocánter mayor. Por lo tanto, el trocánter mayor este. Lo descarto. Porque me menciona acá que es el trocánter menor del feo. Y este es el único que sale de aflote. Con relación a los demás. Y veamos esa característica de este músculo. Nos ubicamos directamente hacia la pelvis. Para mostrarle el músculo iliozoax. Este acá es el zoax mayor. Vamos a aislarlo para verlo mejor. Y miren su origen. Coluna vertebral. Desde la T12. Hasta la L4. Y miren que va a salir de la pelvis. Pero aquí hay otro músculo. Que es el músculo ilíaco. Y ese músculo ilíaco. Es el que se une al músculo zoax mayor. Mirenlo acá. Esos dos músculos se unen. Y terminan en el mismo lugar. Aquí menciona. Trocánter menor del femur. ¿Entendido? Por medio de un tendón común. Y esta es la respuesta correcta. El ilíacozoax, señores. Pregunta número 5. Dice acá. ¿Cuál de los siguientes nervios? Inerva al músculo tensor de la fascia lata. A. Nervio femoral. B. Nervio glúteo superior. C. Nervio glúteo inferior. D. Nervio siático. E. Nervio obturador. Esta está chulísima. El músculo tensor de la fascia lata. Vamos a ir descartando. Luego de los 10 segundos. El músculo tensor de la fascia lata. Recuerden que es un músculo que pertenece. A la región. De incógnita. Miren acá. Acá tenemos nervio femoral. El nervio femoral. Vamos a dejarlo en Q. Porque el músculo tensor de la fascia lata. Se ve. En la región lateral del muslo. Por lo tanto. Este nervio sería uno de los primeros. Que más o menos. Pero vamos a ver. Acá tenemos nervio glúteo superior. Luego nervio glúteo inferior. Estos dos. De ellos dos. Me voy a quedar con el glúteo superior. El inferior. Ese va a inervar al músculo glúteo mayor. Y por lo tanto lo descarto. El nervio siático. Vamos a descartarlo también. Porque él se encarga de inervar los músculos isquiotibiales. Y el aductor mayor. Y el obturador inerva todos los músculos aductores. Por lo tanto. Estos dos. Son los que me tienen en par. Y acá vamos a descartar. Con cuál me quedo de ellos dos. El femoral. O el glúteo superior. Femoral. Glúteo superior. Y me voy a quedar con el nervio glúteo superior señores. ¿Con cuál ustedes se quedaría? Con el femoral. Yo me quedo con el glúteo superior. Por lo tanto. Vamos a desmentir. Este mito. Que en su libro de muslo. Lo colocan. Ahí el músculo tensor de la fascia lata. En la región anterior del muslo. Por lo tanto. El libro de Rubier. U otros libros. Mencionan al músculo tensor de la fascia lata. En la región glúteo. Por lo tanto. Me quedo más con el glúteo superior. Vamos allá. De nuevo. Nos auxiliamos de nuestro atlas digital. Para mostrarle el músculo tensor de la fascia lata. El músculo tensor de la fascia lata. Es este musculito que se evidencia aquí. Miren. Es corto. De acá hasta aquí. Luego se continúa con esta banda fibrótica. Que se llama tracto iliotibial. Y vamos a ver la inervación. Que es lo que me interesa. Entonces. En cuanto a la inervación. Aquí me dice nervio glúteo superior. De L4 a S1. Vamos allá. Para mostrarle esa parte de la inervación. Aquí yo me puedo auxiliar. Para colocar la inervación. Que sería este. Nervios. Islar la inervación. Y me ayuda inmediatamente. ¿Con quién? Con el nervio glúteo. Ese es el nervio glúteo superior. ¿Entendido? Mirenlo ahí. Pasa por el agujero siático. Por encima del músculo piriforme. Y alcanza acá. Al músculo tensor de la fascia lata. También cabe destacar. Que este nervio va a inervar. Vaga la redundancia. Al músculo glúteo menor. Y al músculo glúteo medio. ¿Entendido? El inerva tres músculos diferentes. Glúteo menor. Glúteo medio. Y tensor de la fascia lata. Hasta ahí. Todo claro señores. Sonido de la